Buenos días. Buenos días. Endam, dale un poco de té a Zabash. Despertaste tarde, Zabash. No dormí porque nuestra casa fue baleada cuando Yasemin y su madre vinieron. ¿Vas a ir a la estación de policía, Pala? Necesitamos saber quién nos atacó. Claro. No dejes de hacerlo. Llama al capitán y pregúntale qué es lo que está pasando para saber cómo va la investigación. Pasaré hoy día. Espero que puedan identificar las huellas de los autos. Disfruten el desayuno. No has comido nada. Llama a la policía sin falta. No deben dar pie atrás. Está bien, lo voy a hacer. Ahora debo irme. Vedat, hoy vendrás conmigo. Como digas, señor. ¿Vas al trabajo? Sí, ¿y tú? Yo también. Bien, vamos juntos. Sube. Por Dios, qué mala suerte tenemos. Nuestra casa perdió su tranquilidad. Todo esto es culpa de Zabash. ¿Estás culpando a Zabash? ¿Por qué dices eso? Por supuesto que es su culpa. Rompió la paz, Zidane. Una vez que la paz se quiebra, no se puede reparar.